Muy buenos días para todos, mi nombre es Fernando Morán, soy promotor de deporte del Vice Ministerio del Deporte y la Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes. Pertenezco al programa Capacidades Especiales y el día de hoy venimos acá a Virgen del Socorro como todos los martes lo hacemos trayendo actividades deportivas. La actividad deportiva del día de hoy es conociendo sobre el deporte de goalball o de goalball, como lo quieran pronunciar. Este deporte es específico, diseñado para trabajar con personas con discapacidad visual. Según lo acordado, ahora se pensará en formar un equipo de goalball masculino y femenino de Virgen del Socorro para poder participar en nuestros diferentes festivales sobre esta disciplina. Esto no solamente es una actividad que va a unificar al personal, por supuesto van a representar a la institución que es algo muy grande, muy bonito.